Para el 20 de noviembre quedará lista la Plaza Bicentenario, en la que se invirtieron 35 millones de pesos, pues solamente faltan detalles como son, terminar de introducir la energía eléctrica, informó Mario Cuen. El director general de Impulso señaló que la plaza tendrá al menos cuatro comercios, uno de ellos un café y el otro un restaurante, y se buscan convenios con otros dos establecimientos comerciales. Pues básicamente, pues terminar los detalles de electricidad, picar los postes que hay aquí, todas las estaciones superáneas, todas las instalaciones eléctricas, y terminar los detalles de la plaza nada más, poner los regatitos que se van a poner allí, y terminar los últimos detalles. ¿Cuánto están invirtiendo en la plaza? 25 millones de pesos. A partir de las 17 horas se planea cerrar el tráfico vehicular en las calles que rodean a la plaza, para que la gente pueda caminar hasta la Plaza Zaragoza y el área de los palacios, para darle realce a la zona.